Y que va a dejar el número 727 ¡Bravo, Marco! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, vamos! ¡Goleador! ¡Goleador! ¡Marco Pérez, goleador! ¡Goleador, Marco Pérez, goleador! ¡Goleador! ¡Mira, mira a la gente! ¡Vamos, vamos, Larry! ¡Vamos, Larry! ¡Vamos, Larry! ¡Vamos, Larry! ¡Vamos, Larry! ¡Pinotito, tenés que ganar! ¡Y vamos, 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 muchachos! ¡Que esta noche ganamos! ¡Se salva el once! ¡Se salva el blanco blanco! ¡Vamos, vamos, vamos, Tolima! Centeno, manda el centro ¡Bien! ¡Venga, golea buena! ¡Todo, uno! ¡Todo, uno! ¡Qué pu**! ¿Qué pasó, Mauri? ¡No la vi, pero qué bueno! ¡No la vi, pero qué bueno! ¡Goleador! 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 ¡Marco Pérez! ¡Goleador! ¡Goleador! ¡Marco Pérez! ¡Goleador! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, goleador! ...el gerente general del deporte es Tolima, Germán Darío Cairuz, y con mucho orgullo, será por en estos momentos, Marco Pérez. ¡Vamos, Marco! ¡Le entregan el botín a Marco! Estas son las palabras de nuestro gerente general, Germán Darío Cairuz, hacia Marco Pérez. Marco, en nombre de don Gabriel, de toda la institución, y toda esta hinchada, le queremos agradecer por todo lo que dio para este club. Muy orgullosos, muy contentos, siempre estarán en nuestros corazones, y siempre esta será su casa. Muchas gracias. ¡Gracias, Marco! ¡Gracias! ¡Gracias, Marco! La verdad que para mí es muy difícil despedirme a un equipo que me lo ha dado todo, la verdad. Me siento muy agradecido, no pensé tener tanto cariño de la gente acá. Me llevo lo mejor, la verdad. Quiero decirle que tiene un hincha más. Así que siempre está apoyando al equipo en las buenas y en las malas, y muchas gracias, de verdad. ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Marco! ¡Goleador! ¡Marco Pérez, goleador! goleador, goleador, marco perez goleador, 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 marco perez goleador no, no es calvo, no es lagos marica, esta bien, la aguja esta ya goleador, 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 marco perez goleador, goleador, marco perez goleador, 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 marco perez Marco, gracias, Marco. ¡Chale! ¡Marco! ¡Chale! ¡Brasuachi! 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 ¡Selfie con todos, por favor! Los mejores momentos vividos, a pesar de los años. Y en las finales perdidas. ¡Suelte, Tolima! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tolima! ¡No podemos perder! ¡Vamos, Tolima! ¡Tenés que ganar! ¡Daría la vida por un campeonato! ¡La vuelta quiero dar! ¡Vamos! ¡Qué aleja que ni Keral puede hablar! ¡Cuánto! ¡No lo escucho! ¿Alguien lo escucha en este video? ¡La vuelta no había rojo el cariño! ¡Brasuachi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, muchachos! Marco Pérez, ¿no será que puede entrar y jugar en gin? Pues digo, ¿no? Quiero ganar la costa camiseta, quiero salir conmigo, ¡ay! 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 Al final estaba quemando tiempo, clásico de un rival que siempre busca el punto, favorecer el punto y pues normal que queme en tiempo. No sé qué más decir. Chima, gracias. No sé qué más. No sé qué más. No sé qué más. Gracias por ver el video.